Capullito de Rosa La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa lo cubre con su manto Cabelito, cabelito, capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Y me la paso alegre y de tarde yo te canto Llega enero y febrero, los meses de verano Y soy el que te riega mi clavelito blanco Cabelito, cabelito, capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Y me la paso alegre y de tarde yo te canto Llega enero y febrero, los meses de verano Y soy el que te riega mi clavelito blanco Cabelito, cabelito, capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Cabelito, 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 capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Cabelito, 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 capullo de Rosa Blanca Cariñito, 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 car